Voy a seguir por aqui Por asalcales No se dejo a la antiguita Bueno, ahora sigo contando Vamos a ir un chanchillo Que Que este juego lo coche Por la colección, tengo los tres Batman La colección y tres Va, si se entendio Tengo que quitar algo de $15, $15, ¿no? ¿En qué jodas? Estoy jugando en Playstation 4. Play. No. Ah, me quedo en la boca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, tengo que decir que no hay alcohol. ¿Qué es eso? ¿En el mismo tiempo de la prima? Esperen, esperen. ¿Para dónde me voy? Acá hay un tonto. Yo me metí. Vamos a ver. ¿Por qué me siento que me metí en cualquier lado? Bien. Avisenme a los muchachos si se acomodó o no. ¿Por acá? Allá. Bien. Bien. No. 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 ¿Se acomodó? No. No. Vuelve a buscar a la Señora Esposa. Controlandome. ¿Transmite en consola? Así es. En consola, muchacho. O muchacho. Ya me lo olvidé. Jejeje. Eh... Me maté en persona para descenderlo. Vale. No. 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 como lo que no lo tuvieron a hacer bueno ahora ah bien gracias grave por unirte al directo ah me olvidé de contarles que esto está en difícil difícil mal así que ah un golpe bastante nooo está en difícil me olvidé de contarles está en difícil ah no ah segundos afuera segundos salto vamos a ver a ver si atento ah ya está contándome con un burtillo estoy concentrado para que no me peguen una no 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 la qué qué no por acá Vamos por acá, ya fue, no vale Vamos, 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 vamos muchachos Hola Ruiz, gracias, gracias Hey muchachos, estoy vivo, por ahora vamos Un poco de ánimo Si es que No me olvido, no me olvido, no me olvido No me olvido, no me olvido No, no hay boludo, vale Pasito Dale Tengo improvisado las luces, pero bueno Puede fallar Bueno No me olvido No me olvido No me olvido Para dónde Oh, tranquilo El video no puede romperse suficiente Es fácil para él decir que estamos aquí Pasados aquí ¿Y si es mentira? Muchas gracias Dani Muchas gracias Dani Esto sería así No, la re La re No, no, no Efe, Efe Vuela Batman, vuela, vuela No ¿Qué haces Batman? Vuelve Vuelve Tranquilo, tranquilo No sé, es que ni quiero que se ponga la guante también Patada planeada, patada planeada ¿Hay una de ahí? Yo no sé si No sé si eran Windy los zombie loot Pero ¿Se acuerdan del juego Ranger? ¡La patada de Zeo! ¡Ranger! ¡La rap! ¡Jerror! ¡Refe! ¡Jerror! ¡Jerror! ¡Verala! ¡Vuelve! ¡Fue! ¡Vuelve! ¡No, no, no! ¡Safre, safre! ¿Me cae el ámbito? ¿Quién quedó? ¿Me cae el ámbito? El Joker quiere que se encuentre. ¡Suscríbete! ¡Ele puede estar en cualquier lugar! Entonces, mantén tus ojos abiertos. Ahora, moví. Batman, ¿por qué no te recuperas? Recuperate, Batman. Vamos a pelear, vamos a pelear. ¿Cuánto hay? Hay tres, supuestamente. Vamos por la... No es fácil, ¿eh? No necesito que a nadie se desear de estar cerrado. ¡Es él! Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Dónde está él? Sí... ¡Ahí sí, quiero matar! ¡Mátame a la lona! ¡Ahí está! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Me cazó! ¡Me cazó! ¡Oh! ¡No, no! ¡No! 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 Molten наши para allá. ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido, rápido! Amén! ¿Dónde está? ¡Está por ahí! Dice que me perdía. Bien, 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 bien. Ahí está. Ahí está. no lloran matamos la maldición ay por fin por fin no hay por nada, me está quemando la cabeza vamos, vamos a seguir quien esta acá? quien es? no, no hay por nada no hay por nada sigue el rato del wiki no hay por nada ahora se va a seguir ahora sigue el rato del wiki no hay por nada 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 ah, ese cuadro no hay por nada 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 hay por nada no hay por nada hay por nada no hay por nada no hay por nada vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir ¿por qué no puedo salir afuera? ¡Arca! ¡Esto es Arca! ¡Libre! 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 ¡Uy! ¡Casi me caí! ¿Y ahora? ¡Libre! 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 z ¡Libre! ¡Libre! en el edificio de tratamiento intensivo en Arkham North. Te he enviado las esquemáticas para toda la isla. He marcado localidades clave como tu auto. Gracias, Oracle. No. Tengo que hablar con el guardia. Seguimos. Más adelante está el batimador. Asegure el área para continuar. ¡Ah! Que pelotudo. Lo ha dicho en silencio. ¡Ay! ¡Uff! ¡Me han caído de mí! No sabía que estaban ahí. ¡Uhh! Me están haciendo mierda. ¿Están todos desarmados? Sí. Tengo poca vida. ¿Está complicado? Vale. 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 ¡No! Me tocó. No sé. Tranquilo. ¡Ah! ¡Ese me dolió! ¡Ya, por delante Batman! ¡Oh, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos estoy agarrando a mi hijo! ¡Oh, que tranquilo, mira! Tres y veintiocho de la madrugada Vale. ¡Salta! ¡Dale! ¿Cuántos faltan? ¡Uno solo! ¡Gracias a Dios! ¡Listo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Es la otra cosa que también había listo! Así que me puedo cerrar ahí. ¡Ehhh! Una pipa Muy bien, señoras y señores Estoy obteniendo algunos reportes de un maldito La pared en frente es muy suficiente para mi gel explosivo Para abrir una nueva pared Hay una pared Hay una pared ¿Vamos corriendo? No Sí En realidad había una presa Creo que se va a poner muy buena acá Pero lo voy a dejar de acá Bueno, gracias a todos los que estuvieron acá Y seguiremos en otra noche El Batman Así que Nos vemos, gente